Bienvenido a RandomSar. ¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el espacio? Según algunos astronautas, el espacio huele a una mezcla extraña de carne quemada, pólvora, frambuesas, ron, todo esto con un toque ahumado. Me imagino que debe ser un olor bastante particular. Los autos de policía en Abu Dhabi suelen ser deportivos de más de un millón de dólares. Esto se debe a que en ese lugar existe un número muy elevado de autos de este tipo. Por ende, la policía tiene que estar al mismo nivel para poder hacerle frente a las altas velocidades de delincuentes que puedan conducir algún auto de este tipo. Un estudio de la Universidad de Yale en Estados Unidos demostró que las personas con letra fea son más inteligentes. Esto se debe principalmente a que el cerebro de la gente con mala caligrafía trabaja a una velocidad mayor que la de sus manos. Es por esto que tienden a tener una letra difícil de leer. ¿Sabías que tu cuerpo pierde en promedio medio litro de agua al día solamente por el hecho de respirar? No olvides beber agua. En Australia existe un restaurante donde te hacen un 10% de descuento en tu cuenta si es que evitas usar el celular. Esta iniciativa pretende crear un espacio familiar incentivando la comunicación entre las personas. Algo que la tecnología ha reducido de cierta manera, ya que son muchos los que le prestan más atención al celular en vez de la persona que tienen enfrente. Como dato curioso, se dice que comer 5 almendras antes de beber alcohol puede prevenir una resaca al otro día. Existe una creencia popular que las zanahorias y los conejos son amigos inseparables. Pero en realidad, esto no es así. Las zanahorias pueden ocasionarle grandes daños a los conejos, ya que tienen un alto contenido de azúcar y podrían dañar severamente el hígado e intestino de estos tiernos animales. Los expertos recomiendan que darle zanahoria a un conejo una vez por semana es una buena medida, ya que en exceso provocan los problemas anterior mencionados. Y como siempre, si te gustó el video, déjanos tu like. Si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Subimos videos todos los días.